Evangelio de hoy, martes 31 de octubre de 2023. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 8, versículos del 18 al 25. Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se viera liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy, la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios. La redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados. Y una esperanza que se ve, ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno a aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraron con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 13 Versículos del 18 al 21 En aquel tiempo, decía Jesús, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina. Hasta que todo fermenta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor, creemos en ti. Pero Señor, hoy queremos pedirte que nos des una fe que no cuestione ni pida señales. Confiamos en ti, Señor, pero ayúdanos a seguirte aunque no nos gusten las exigencias del camino. Te queremos, pero necesitamos que esta oración fecunde la semilla de nuestro amor para que crezca vigorosamente. Padre Santo, haz que valoremos y busquemos la fuerza interior de tu reino para que brote en nosotros el único anhelo de llevar a todos los hombres, nuestros hermanos, el mensaje del Evangelio. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Desde el bautismo, amados hermanos, deriva también un modelo de sociedad, la de los hermanos. La fraternidad no se puede establecer mediante una ideología y mucho menos por el decreto de un poder constituido. Nos reconocemos hermanos a partir de la humilde y muy profunda conciencia de ser hijos del único Padre Celestial. Por eso no se molesten si les llamo hermanitos o hermanitas porque se los digo con mucho cariño, porque en verdad los considero así porque aunque no los tenga aquí físicamente, sé que su alma, nuestra energía tan profunda y hermosa que nos une de amor al Padre, está aquí y se siente cuando los leo y ustedes me sienten cuando me escuchan. Como creyentes, damos gracias al Espíritu Santo que nos ha concedido el don y el compromiso de vivir como hijos de Dios y como hermanos para ser levadura de una humanidad nueva. Aunque parezca pesado este camino porque los tiempos se sienten difíciles, siendo solidarios nos llenaremos de paz y de esperanza. En esto nos ayuda la conciencia de tener además de un Padre en los cielos también una Madre que es nuestra parroquia y ser hermanitos todos juntos. Pidamos hoy la alegría de renacer todos los días, cada día desde lo alto en el amor de Dios que nos hace sus hijos y hermanos entre nosotros. Y es que amados hermanos a tiempos difíciles es verdad que la solidaridad mueve montañas. No debemos ser egoístas en tiempos difíciles aunque últimamente se nos ha estado saliendo de las manos. Pero Cristo no se cansa de perdonarnos así es que retomemos el camino y seamos generosos con nuestros vecinos y con las personas que nos encontramos en el camino. Demos una moneda dos o tres que la caridad hace grandes dones en el cielo a las personas más necesitadas. Oremos para que cada día Jesús nos explique cómo es el reino de Dios a través del Evangelio. Así como hoy que lo ha comparado con un grano de mostaza pues quería que no solo los agricultores entendieran y entraran a formar parte del grupo de sus discípulos. También habló de la fecundidad de la enseñanza diciendo que se transmiten como la levadura en la masa de pan porque quería también que las mujeres las amas de casa se convirtieran en difusoras de las virtudes evangélicas en difusoras de la palabra y es que su ejemplo se verá transformado en la sociedad. Por tanto nuestro papel amados hermanos es imprescindible en esta tarea. Todos somos evangelizadores a través de una sonrisa de una moneda de la ayuda a cruzar la calle a alguna ancianita a algún ancianito a través de un juguete pequeño a algún niño que lo necesite. Eso es predicar el lenguaje del evangelio. Todos los medios están puestos a nuestra disposición para hacer avanzar aunque sea solo un milímetro al día el reino de Cristo. De nosotros depende. Si en verdad nos parece poco imagínense si todos hiciéramos avanzar el reino un milímetro cada vez. Hoy estaríamos viviendo en la gloria amados hermanos por eso no nos rindamos no nos cansemos de dar ese 0,0000001% de ayuda de amor y de disposición para todos nuestros hermanos los hombres. Hoy disciplinaré mi lengua guardando discreción y prudencia en todos mis comentarios fomentando así una unión en mi entorno familiar y social. Amado Señor no deja de ser asombroso como una porción de harina duplica o triplica su tamaño por el hecho de poner una mínima porción de levadura. Señor gracias por ser tú la levadura que hace nuestra vida bella abundante emocionante porque nos das la posibilidad de colaborar con la extensión de tu reino. Te pedimos Señor que nosotros también podamos ser como la levadura discretos sencillos pero capaz de llenarlo todo con tu presencia y con tu amor Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias